¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a High Carrera. Hoy vamos a hablar de mis trabajos de la universidad, ¿vale? Yo estoy en tercero de Bellas Artes, aquí en la Universidad Politécnica de Valencia, ¿vale? Si alguno tenéis pensado venir a esta universidad, no sé si en los años próximos o este año mismo que va a entrar o lo que sea, pues me podéis enviar un directo por Instagram y... un directo, ¿sabes? ¿Qué digo? Un mensaje directo, un MD de estos y yo os contestaré tranquilamente, ¿vale? Os diré pues... Me cago en tu cabeza pesado de mierda que no te voy a responder ningún mensaje, déjame ya en paz. Hoy, ¿vale? Os voy a enseñar algunos de mis trabajos de retrato, ¿vale? De este año, en el primer cuatrimestre. Hemos hecho una serie de ejercicios buscando más los claros, otros buscando más los oscuros. Algunos nos dejaban que interpretásemos nosotros las formas libremente, que le metiésemos los colores. Otros teníamos que tener unas paletas concretas. A lo mejor necesitábamos un rojo, un azul de Prusia y un verde de no sé qué, ¿vale? Dependía un poquito. Pero bueno, por ejemplo, en este ejercicio, esta es mi abuela, ¿vale? Y nada, pues es un trabajo que está hecho principalmente con la gamuza, ¿vale? Con la gamuza o un trapito o lo que sea, quitando. Esta es una técnica que está bastante interesante, porque tú a la hora de hacer el cuadro, de normal, pues coges con el pincel, ¿no? Y pones oscuros, pones claros según el color, pero aquí no. Aquí coges, haces una capa uniforme, ¿vale? De un solo color y luego le vas quitando con el trapito. Pues aquí hay luces, aquí hay luces también, aquí hay luces también, así en planos generales. Y poquito a poquito te va saliendo el dibujo, dices, ah, vale, aquí le hace falta un poquito de oscuro. Pues coges el pincel, le das por aquí, le das por allá y te acaban quedando cosas, joder, bastante, bastante cookies, diría yo, ¿no? Es como que esta técnica de pintar casi que parece acuarela incluso, te da un resultado muy tranquilito, muy soft, muy cookie, ¿no? Bueno, que me enrollo mucho. Con los dibujos vamos a ir con otro, a ver, este por ejemplo. Este ya tampoco tiene tanta gracia, ¿no? Está hecho en óleo, creo que azul de Prusia, amarillo cadmio y quizás rojo vermellón, ¿vale? Me parece, no me acuerdo exactamente de la paleta, pero era una paleta reducida, me parece que eran de 4, no me acuerdo cuál era el otro. Bueno, blanco, obviamente. Y nada, pues tampoco tiene mucha historia, es simplemente el retrato de una de las modelos de clase, que este año con el COVID, pues ha sido una porquería, porque hemos tenido que dibujar de fotografía y hay una diferencia brutal de dibujar de fotografía a dibujar del natural, que vamos, que es que no te la crees ni tú, o sea, no tiene ni sentido. Bueno, pues aquí tenemos otro dibujo, hay dibujo, joder, pintura, ¿vale? Es que me confundo siempre. Otra pintura, así con un rollo incluso pop art, ¿no? Parece. Está, uy, no sé qué tiene aquí encima, mierda esto, tío. Está interesante, la verdad es que es un dibujo que me gusta, porque si te acercas a verlo, no sé cómo se verá en la cámara, supongo que decente, si te acercas a verlo verás que está hecho por secciones prácticamente, no tiene una pintura difuminada y la verdad es que eso me gusta, ha quedado bastante interesante. Este tampoco tiene mucha historia, básicamente coges el fondo, yo siempre, vale, pinto con cartones que me imprimo yo mismo. ¿Cómo funciona esto? Te coges un cartón, ¿vale? Un cartón cualquiera, te vas a una tienda y le dices, oye, oye, le dices, oye, dame seis cartones de 50 por 60, más o menos, que creo que era el tamaño de esto, y pues el tío te los da y tú coges y los imprimas, ¿con qué? Con gesso. Voy a ver si tengo el gesso por aquí. Bueno, no tengo gesso, solo tengo esta mierda de látex, ¿vale? El gesso se lo quedó mi amigo Renan, ¿eh? Un saludo, cabrón. Bueno, un cabrón de qué, el gesso es suyo, me lo dejo a mí. Yo ya no tengo gesso. El caso es que, bueno, la vaina esta vale, esto es látex, no vale para imprimar, pero el botecito es una cosa así, y la textura es, entre comillas, similar. ¿Veis que es así como blanquecino y tal? Bueno, pues el gesso es lo mismo. Le das una, dos, tres capas a lo que viene siendo la vaina esta, ¿vale? El cartón, el DM o lo que tú tengas, y lo tienes perfecto para pintar en cosa de dos, tres horas a secado, y ahora a pintar. Genial. Bueno, ¿por dónde íbamos? Aquí esto, nada, imprimado, luego le di una capa de acrílico con el, no sé qué color era, tío, no sé si era almagra, me parece que sí, que era almagra. ¿Vale? Acrílico almagra, y luego con blanco vas pintando, pero tienes que hacer una veladura, ¿vale? Y tú dirás, ¿qué es una veladura? Una veladura es simplemente pintar con menos densidad de pigmento y más densidad de aglutinante. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el óleo tienes lo que viene siendo el aceite de linaza y luego el pigmento, que puede ser pigmento de lo que sea. Esas dos cosas se unen, las se machacan ahí a saco, y entonces te sale el pigmento del óleo, y con eso tú pintas. Lo que tiene esto es menos pigmento y más aglutinante, que en este caso es la vaina esta, aceite de linaza, ¿vale? Vas pintando así, pues poco a poco, ¿no? Como suavecito, tal, y te va quedando como una especie de capitas, y en las zonas donde hay más luz, concretas, poniéndole menos aglutinante y más pigmento, por lo que te queda más blanco y se te queda una zona más consistente. Entonces, claro, al pintar por encima del color oscuro, se crea un nuevo color que contrasta con el fondo y parece que tenemos una escala tonal, ¿vale? Ahí está el tema, esa es la clave de estas cosas, que son bastante fáciles de hacer, creas volúmenes muy fácilmente y en poco tiempo. Esto a lo mejor lo hice en 30 minutos fácil, bueno, 30, 45, que no se le echa mucho tiempo tampoco. Aquí tenemos otro más, que este es de un boceto, que este no es ni de retrato, ¿verdad? Te lo colaba aquí porque tal, pero no es de retrato, es un sketch que hice con un colega mío de aquí de la finca, que también le gusta mucho el tema de la pintura, el dibujo, a lo mejor algún día lo traigo al canal, si viene y hacemos debates de artistas, que eso está muy interesante. Y nada, pues básicamente en este dibujo tenemos a un desnudo de una chica, ¿vale? Lo que me quise centrar fue en la forma de la mujer y en utilizar el color de fondo verde para las sombras. ¿Por qué? Esto se utilizaba antes también, ¿vale? Con el rollo este, no sé si lo conocíais, del Verdacho, que no me la voy a dar de listo porque no me acuerdo el pavo que inventó esta vaina, pero sé que hacía bastante tiempo, ¿vale? Que si inventó, no sé si por el 480 o algo así, la enrollo a la edad media, ¿no? Y el caso es que lo hacían de esta forma para que los tonos carnosos tuvieran una apariencia más realista, ¿vale? Bueno, no sé, que ya lo hice con eso, ¿vale? Me quedó así, no está mal, aquí se ve la paleta de colores que utilicé, yo que sé, está resultón, está vistoso y sin más. Así que nada, fijaos, el tocho, el tocho de cuadros que tengo aquí para enseñar, ¿vale? Son un huevo, pero no me daría tiempo a meterlos en un solo vídeo, tengo también a reventar de dibujos. Si queréis que haga más vídeos de este estilo, enseñando mis cuadros, mis vainas y explicándolos cómo los hago, pues nada, simplemente reventad a likes este vídeo, ¿vale? Suscribíos, que eso ayuda un montón, estoy comenzando y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.